dos o tres cositas que le puede servir de uso a lo que estén empezando o lo que sepan usualmente los bajos tienen una curva aquí, aquí arriba ahí va la mano, el wrist, va apoyado ahí yo siempre pongo un dedo aquí o aquí ese apoyo me mantiene la mano anivelada con, es una costumbre hay gente que tocan así, hay gente que apoyan que así, que nada más suben así hay gente que sacan la mano, eso depende del gusto tuyo de la manera que tu apoyas aquí, te va a dar un feeling un aire diferente a la manera que tu jales cuerda si la mano está así, apoyada aquí o está afuera te le da un cambio al sonido, al feeling, al tocar empezando de cero, lávense la mano una mano limpia para tocar el bajo, cada vez que lo vayan a tocar eso no coge tiempo, 15 segundos para que te hagas el sucio de la mano cada vez que tu toques la bacteria de la mano se pega en la cuerda y eso poco a poco te va opacando el sonido y la bacteria a veces se come la cuerda según lo estudio enseña hay cierta bacteria que se va comiendo la cuerda y ya después de un cierto tiempo pierde la tensión y el sonido y no vuelve déjame decirle si le explico algo a lo mejor simple o complicado no sé, alguna gente se lo van a no van a entender que es lo que yo estoy diciendo no todos los bajos tienen la misma tensión de cuerda y aquí adentro de los pickups hay un coil quizá los que no saben hay un coil que tiene un tono ya preseteado el timbre del bajo que sale viene de acuerdo de como te he seteado los pickups el sonido que está invierto aquí o sea adentro aquí es lo que combina el sonido con la mano y la madera no todos los bajos tienen el mismo sonido de de niveles de cuerda a cuerda este por ejemplo por eso no quiero salir de él salí de uno en el pasado y no vuelvo a salir de él yo para mí en mi opinión este bajo un Yamaha TRB 1005 este no lo vuelvo a vender y si lo vendo lo vendo en 3000 dólares porque valen mucho o sea el valor no es el precio es lo que el instrumento el instrumento te te demuestre no sé si si me entiendes la cuerda en cada para mí tienen la como se como lo explico el sonido no cambia de cuerda a cuerda la intensidad es casi casi exacta en toda la cuerda ¿me entienden? que la nota por ejemplo en una cuerda cuando tú cambias a otra cuerda no te da un vacío o una intensidad drástica a la otra cuerda es casi todo igual eso es lo que eso es lo que lo que estoy tratando de explicar que no todos los bajos van a sonar igual la combinación entre la tensión que viene el bajo del neck del puente de la altura de la cuerda y la mano tuya es lo que forma un sonido y ese sonido cuando está formado con el EQ se pande o se se pone más pequeño ¿me entienden? la tensión de la cuerda el puente los pickups y la madera junto con la mano tuya es lo que hace una bola de sonido y esa bola de sonido tú la expandes la pones más grande la dejas a un nivel o la pones más chiquita con EQ no sé si me entienden analízalo es bueno analizar de la manera como funciona un bajo así poco a poco yo les voy a explicar ching a ching porque está difícil el proceso de los covers y videos y cosas así es otra cosa voy a hacerle un video con la explicación de cómo y el proceso de cuando yo pongo video se hace el proceso y el tiempo que se coge en otro video nos veremos vamos allá vamos allá